¡Hola, hola chavalones! ¡Buenos días o buenas tardes! ¡Ya va a dar la 1 de la tarde! ¿Cómo están? ¡Feliz miércoles 10, a mí, 16! ¡15 de junio! Mañana es el cumpleaños de Ivette. ¡Oh my God! ¿Pueden creerlo? Mañana es el cumpleaños de Ivette y le voy a hacer un pastel porque me dijo que sí le podía hacer un pastel. A ella le encanta mucho el merengue que yo hago y me dijo que sí le podía hacer un pastel porque el merengue sabe rico. Y pues sí, o sea, voy a hacerle su pastel. Ahorita vengo saliendo de Zumba. El día de hoy, Dios mío, ¿vieron cómo sudamos? Le digo a mi hermana que a mí me gustan las clases porque estás como que súper entrada en el ejercicio y está moviéndote. Que créanme que ahora de que estoy haciendo Zumba, me gusta más la Zumba. Ayer hice irse en casa, pero es como que... Lo hice porque ayer mi hermana no dio clases. Pero sí, me gusta esto de la Zumba. Ustedes saben que a mí me encanta bailar y bla, 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 ya saben. Así que bueno, este... No me queda bien, no tiene sueño. Estaba llorando ahorita porque ya tiene sueño. Así que, pues sí, ahorita voy al banco. Y ahorita voy a regresar porque le va a cortar Mimi el pelo a Camil. Y ahorita voy a estar un rato con mis hermanas en la casa de Ivette. Y después me voy para mi casa. Hoy voy a hacer ejotes. Mmm, ejotes. ¿Saben? Hubiera sacado pechuga de pollo y la hubiera podido servir así con ejotes. Uf, rico. Pero no tengo. No saqué pollo porque iba a hacer eso. Pero sí les digo. Así que bueno, buenas tardes, chavales. Espero que estén teniendo un feliz miércoles. Y pues sí, vamos a darle con todo el día de hoy. Me siento súper bien. Me siento súper bien. Y lo bueno que aquí donde venimos, donde voy a dar clases, venden malteadas. Así que está súper padre. Así que no me tengo que probar porque ya van a dar la una y yo normalmente pues hasta ahora almuerzo. Lo único que es si no me traje más agua y tengo sed. Pero bueno, voy rápido al banco, regreso. Y ahorita nos vemos en la casa de Ivette. ¡Hey! Traigo otra tarjeta porque ya mi tarjeta ya tiene ocho minutos. Ayer importé, sí, importé los clips de los vlogs de hace dos días de ayer y de antier. Pero no sé exactamente, no quiero que porra en ningún clip. No sé, no me haya faltado alguno. Pero sí, lo bueno que traigo otra tarjeta de memoria en mi bolsa. Así que bueno, estaba yo como que, ¡ah! No más tengo cuatro minutos. O sea, y tenía que ir a mi casa y así, pero bueno. Pero bueno, vámonos. Bailando. Esa canción la baila en Zumba, mi hermana. En serio que si no han probado, yo nunca he probado Zumba. Mi hermana tiene años haciendo Zumba y es como que me arrepiento de no haber venido con ella. Este viernes me invitó a un evento que va a ir, o me gustaría ir. Le dije a Serafín si son dos horas, o me dijo, es a la tarde. Le dije pues que quiero ir y tal vez vaya, no sé, estoy todavía como en eso. Pero sí les digo, este, si no han probado Zumba, pruébenlo. O sea, no necesariamente que te guste bailar, sino que si no eres de esas personas que te gusta hacer ejercicio. O no te, como que no más, ¿no? Lo padre de esto es de que es pura música. O sea, baila y baila. O sea, no lo ves como ejercicio. Lo ves como que estoy bailando y estoy haciendo ejercicio. O sea, quemando calorías. Pero también como te motivas con más personas, ven, con más chavas que están ahí y haciendo acá. Bueno, voy al banco porque Alexa ni tiene su sueño. Saben, chavones, vi que varios de ustedes me están diciendo que compre un pack and play. Para la hora de que vamos a ir a Chelan. Pero, honestamente, yo estaba pensando en comprarlo y lo estaba buscando en Offrop. Hay unos súper económicos. Y le platicé a Serafín. Lo único es que va a ser solamente una noche, ven. Va a ser solamente una noche y no sé cuándo lo vamos a volver a usar, ven. Y es algo como que, ugh. Ven, ¿cómo les puedo decir? No me importa, puedo comprarlo. Pero la cosa es de que cuándo lo va a volver a usar. Miren, chicas, estamos acá en la casa de Ivette. Y nos hizo un, ¿qué es? Tilapia. Tilapia asada con ensalada. Y está bien rico. Thank you, mi mana. Uy, ya se me toque así como tú dices. Nada más que hubiera salido más rico si hubiera sido salsa de búfalo. A mí me encanta el pescado así con salsa de búfalo. Pero Ivette tiene a Valentina o suena mucho salsa de Valentina. Me siento adolorida. Ya llegué. Estuve un buen rato con mis hermanas. Yo casi no grabo cuando estoy con mis hermanas. Porque me encanta disfrutar ese momento con ellas. Al igual que con mi mamá. Me encanta disfrutar ese momento. Igual cuando estoy con Serafín hay muchas cosas que no grabo. Porque yo disfruto cada instante. Porque honestamente las cosas bonitas y las cosas especiales. La verdad es que no hay tiempo para eso. Para grabar. Y este. Y pues sí les digo. Que he tirado. No sé qué lecciones se me meten a la boca. Oh, my goodness. Voy a poner a empezar a editar. Pero también voy a ponerme a hacer la comida. Porque ya van a ser las 5. Y ahorita me voy a bañar el cuerpo. Porque ya. Este. Ya era hora. Y les digo que estuve un buen rato allá con mis hermanas. Mañana les digo este cumpleaños de Ivette. Y tal vez vamos a ir a almorzar las 3. No sé si mi mamá. No sé. La verdad. Este. Pero les digo. Voy a hacerle yo el pastel a Ivette. Y. Pues ya van mis hermanas yo. Porque luego me dicen que. Dicen que no me arreglo. Y. Chabalonas. Honestamente. Yo no sé de dónde sacan. Que no me arreglo. Estoy en mi casa. De lunes a viernes. Y. Yo no sé por qué. No. Honestamente yo. La verdad. Que yo a veces me pregunto. ¿Por qué dicen que yo no me arreglo? Y le dije. La otra vez. Eso será mi nuevo. Yo no me arreglo. Nomás empezó a reír. Dicen. Dice. De dónde sacaste. Ahora estás lo que eres. Me dijo. Pero bueno. Voy a ponerme a editar el vlog una vez. Dejen la otra tarjeta. Oh, ya está. Para que estén. A listos para el rato. Mientras. Se pone. Pongo a cocinar el. Los ejotes. Porque voy a hacer ejotes. Ya me está dando hambre. Ya los exporté. Ahí en los clips. Nada más. Cosa de que se. Se carguen. Porque luego estará tiempo. Pero bueno. Voy a hacer eso. Les digo. Voy a hacer de cocinar. De comer. Y. Sí. Y yo creo que un ratito. Voy a ponerse el pastel y bet. En un rato. Para que. Este listo. Y tenerlo listo y preparado. Y también el betún. Estoy viendo la película de Juno. Siempre siento como que no me van a ver. Espero que sí. Pero están sucios creo. Si ya estaban sucios desde antes. Seguramente ya me estaban diciendo. Finalmente. Que te diste cuenta. Saben. Ahorita que estoy haciendo. Porque voy a hacer. ¿Cómo se llama? Ejotes. ¿Qué ando con este? Porque está raro. Parece que fue ayer. Cuando me poné yo con mi mamá. Que me. Que me decía que. ¿Cómo se llama? Como que quebrara. No sé si le dicen quebrar. Los cejotes. Aquel. Entonces. No me acuerdo. ¿Qué tiempos aquellos? En serio. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando me ponía a. Este. Mi mamá. A cocinar con ella. A veces. Aunque yo lo detestaba. Porque. Saben que no me gustaba la cocina. Pero. Yo. Me todo. Me todo. Me todo me daba miedo. De que. Si estaba suficiente grande. Estaba suficiente chico. Y yo todo le preguntaba. Mami. Así de grande. Así. O así chiquito. Siempre le preguntaba. Siempre a mi mamá. Como lamento. No haber. Aprovechado. Esos. Momentos. Así que. Si ustedes. Están jóvenes. Todavía. Viven con sus papás. Por favor. Aprovechen esos momentos. Porque el día. Que ustedes se casen. El día. Que ustedes. Abandonen el nido. Van a extrañar. Van a extrañar. Esos días. Van a extrañar. La comida. De su mamá. Van a extrañar. Su regaño. O sea. Decirle. Buenas noches. Y este. Esas cositas. Yo las extrañé mucho. Todavía las extraño. O sea. De que ya tengo. Ya casi 10 años. Con estar aquí viviendo. Nunca lo voy a dejar. De extrañar. Por eso. Yo cada vez que puedo. Aprovecho. Y me pongo ahí. Con mi mamá. Ven. Abracen. Abracen a sus padres. Uy. A mi mamá. Yo me gusta abrazarla. Aunque luego. No sé. No le gusta mucho. Que la abrace. Porque ella como que se empalaga. Fácilmente. Pero así es ella. Así es mi mamá. Y. Yo quisiera que fuera como que un poquito más cariñosa. Pero mi mamá es así. Y. Yo. Aunque se enoje. La abrazo. No me importa. Así que mami. Si está viendo. No me importa que se enoje. No me importa que se enoje. Porque. A mí me encanta abrazar a mi mami. Y darle besos. Y. Aunque se enoje. Les digo. Pero bueno. Ahorita voy a terminar aquí. De hacer los cejotes. Este. Súper fáciles. Quizás. Estos de hacer. Pero muy ricos. Chavalones. Por acá. Andamos. Seguimos. Acá. Ya terminamos de cenar. Y estuvo súper rico. La comida. La cena del día de hoy. Ahorita ya estoy poniéndome. A. A preparar el pastel de Ivette. Porque ya ven que mañana es su cumpleaños. Ehm. Y pues ahorita estoy. Estoy aquí exportando el vlog. No sé qué onda con el. Con el programa que. Se tardó. Estaba tardando muchísimo. Mi burrito está de afuera. Este. Pero sí les digo. Ehm. Ahorita estoy viendo esto aquí. Y ahorita me voy a poner a. A hacer su pastel. Lo voy a empezar a hornear. Ahorita estoy haciendo un YouNow. Por mientras. Y. Saben. Vi que buenas ustedes no tienen. No tienen YouNow. Cosa que me gustaría poder. Que ustedes se metan aquí. Si no. Por Facebook. Lo voy a estar haciendo. Próximamente. Por si se les hace más fácil. Y así pueden comentar. Si tienen Facebook. Pueden comentar. Y puedo platicar con ustedes. Y es más fácil. Disculpen. Si estoy. No lo estoy poniendo la atención. No lo estoy viendo. Pero es que estoy haciendo esto. Con una mano. Pero bueno. Voy a terminar aquí. Ahorita de hacer esto. Y ahorita les enseño a ver cómo. Bueno. El pastel no lo voy a decorar. Hoy hasta mañana. Yo creo que voy a grabar. El estado. Que voy a grabar. El proceso. De cómo es que. Bueno. La receta. De el betún. Que yo uso. Para mis pasteles. Que la verdad. Que está súper rico. Y súper fácil de hacer. Y este. Y es facilísimo. Facilísimo. Como todo lo que yo les enseño. A hacer en el canal. De mi canal. Mi canal. Mi canal. Pero bueno. Voy a terminar de hacer esto. Aquí les digo. Y ahorita les enseño a ver. Cómo queda nuestro pan. Aunque todavía no estoy segura. De cómo. Qué tan grande lo quiero. Pero porque estoy usando. Estoy viendo si lo hago en este. O lo hago en uno más chiquito. No sé. Todavía estoy viendo. Y miren. Acá estamos haciendo. You now. Les digo. Son muy poquitas. Ahorita que andan aquí. Pero no se agüiten. Porque les digo. En Facebook. Voy a estar haciendo un you now. I mean. Voy a estar en vivo. Para poder. Chatear. Platicar. Charlar con ustedes. Pero en fin. Vamos a. A darle duro aquí. A hacer el pastel. De aquí tengo. Este. Y ven. Me compró este. Que quiere que use este. Pues bueno. Dije ok. Nada más que yo siempre. A pesar de que es cajita. Como está en el norte. You now. Trato de cambiarle a la receta. Para que sea más rica. Y sea más delicioso. Aunque sea de cajita. Aquí ando chicas. Haciendo vlog. Chabalones. Miren. Se mira como borroso. Pero a ver. Quiero ver que se miren las chabalonas. Aquí que están conmigo un ratito. A ver. Que ojalá que se mire. Ojalá que se mire. Porque como que no quiere capturarlo. La bendita cámara. Oh. Come on. Por favor. Ay. No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. Ay. No quiere. A ver. Vamos a ver. Vamos a saludar. A las chabalonas. Liliana Olvera. Dani. Meraz. Sandy. Lo. Mitzi. Rentería. Eilet. Eilinette. Perdón. Azul. Selena. Alicia. Karencita. Pau. Ay. Ojalá que se mire. Miren. Es que se mira todo como borroso. Miren. Ojalá que se pueda ver. Ven. Miren. Ahí andan en el blog. Ahí. Aquí andan. Aquí andan conmigo. Ya es bien tarde. Ya son las 9 de la noche. Y en otros. En otros estados. En otros países. Ya es más tarde. Pero pues aquí andamos haciendo el chisme. Me vine de. 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 YouNow. Para acá. Para Facebook. Porque es como que más padre. Porque somos más. Y también vas a hacer acá. Un relajo. Chavarones. Ando con un dolor que. Oh. De cabeza que. Oh my god. Ya ven de esos dolores que luego les digo que me dan. Pero bueno chavarones. Ya me van a dormir. Y no puedo creer que se me va a olvidar de despedirme de ustedes. Pero bueno. Ahorita ya hice el merengue para el pastel de mi hermana. Ya grabé la receta para tenérselas en el canal. Y voy a grabar mañana otro video separado de. ¿Cómo se llama? Del pastel. ¿Cómo lo voy a decorar? Porque sé que muchos de ustedes me han pedido. Que si puedo por favor enseñarles. Cómo yo decoro los pasteles. Y los merengue. Y todas esas cositas. Así que bueno. El betún. Porque no es merengue. Es betún. Este. Y pues sí. Así que bueno chavarones. Me despido por hoy. Muchas gracias en serio. A todas las chavaronas que me acompañaron. En Facebook. Déjenme saber si quieren que vamos a hacer eso más seguido. Me encantaría a mí. Y así puedo hablar con ustedes. Discúlpenme si a varios no les pude contestar. Este también estaba leyendo varios comentarios. Discúlpenme. Discúlpenme. Pero también varios comentarios aquí en el canal. Son muchos comentarios. Recuerden que yo también tengo una vida. Aparte de grabar. Aparte de editar. Aparte de todo este mundo de YouTube. Tengo una vida aparte. Que es obviamente mi hija. Mi esposo. Mi familia. Así. Y pues sí. Así que bueno chavarones. Nos despedimos. Pero muchas gracias por todo su cariño. Por todo su apoyo. Mande. ¿Te puedo hacer maldades? No. Huele mi calceta. Está limpia. Hace ratito me la puse. No importa. Pero tus patas te han de oler feo. No. Ni si. No me las usé como una hora. Huele como a doritos. ¿Saben cómo huele a doritos? Así como. Ve. En serio. Que no huele feo mi calceta. Me las usé como una hora nomás. Qué bonito está el color de mis calcetas. ¿A poco me tengo que ver? Tengo que tener cuidado con él. Porque él es capaz de ponérmelo en la nariz. Yo no soy capaz de nada. Sí. Ok. Los quiero mucho. Hasta mañana. Hasta mañana mi amor. Oh. No les enseñé eso. Esa es mi huevito de básquet. O mañana se lo enseño. Les prometo. Es que estaba aquí. No voy a arreglar más. Sí mi amor. Es que no tengo que estar. Pues ya cuando llegué allá no me di cuenta que. Ya cuando llegué allá no me di cuenta que. No tiene esa cosa para ajustarse. Que se ponga más alto. Pero ya estábamos ahí. Tenemos que me regresar así. Pues ya le dijeron. Se lo va a comprar. ¿20 dólares se costó no? Porque iba a comprar una nueva y le costaba ¿cuánto? ¿160 y algo? Había uno en el Big Five. Big Five. Y estaba usualmente el precio normal vale 300 y lo tenían en descuento en 169. Pero tú dijiste que buscara una nueva y la encontré. El que me iba a traer era de 50 pulgadas de ancho. ¿Y este de cuántas? De 48. Pues ahí está. Dos pulgadas diferentes. Es un tanto de 40. Está grande, está grande. Y ya me voy a tratar de andar jugando. ¿Y sabes lo que hice? En la parte de atrás porque se ajusta. Que le meto unos palos ahí. Unas maderas y ya no se cae. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a jalar. Lo voy a poner con una cadena y un gancho. Y ya no se regresa. Una cosa bien inteligente que eso. ¿Estás feliz con todo eso? Mi abuelito es de cuando quería uno de esos. Y lo bueno. Años, 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 años. Serapia tenía diciéndome. Porque ustedes saben que le encanta el básquetbol. Y pues ahorita pues ya. Bendito Dios ya tienes más espacio. Voy a poder jugar ahí afuera. ¿Estás feliz? Ok, chalones. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que ser la mami. Hay que descansar. Los ojitos, los ojitos, los ojitos. Ok, chalones. Bye, bye.